Se me olvido el tripie, pero ya estamos todos calentando, está Fein, está Carlos, está Billy, está Sonsaki, no sé dónde, no lo veo, y está el Joseph, y estoy yo, ¿no? Obviamente, entonces bueno, vamos a ver qué se entrena hoy. El yo está medio feo, está muy nublado, está esto mojadísimo, acá hay agua y cosas. Sí, ahí sí se escucha luego, luego, que le hace cuí, cuí, cuí. Sí, 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 pero no me hace cuí, 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 cuí. No, así me dio cae, porque sí va, así dije. Pero después dije que no se escucha. ¿No estás levantando tu pie? Ya, ya, ya. La tiraste chido, eh? Si quieres le pongo el lente, un león Si, mejor para que se alcance, no? Porque no se alcanza Si Al lion Al lion Al lion Ah, esa canción está chida ¿Quién graba con esta? El billy, el billy Ah, andale ese man ¿Ya está grabando? No, pégale ese para Si quieres tú grabar con esta entonces Ah, la virga, es como una gopro Es una gopro Si? Si Dice gox Es una gopro x No mami, todavía no estoy grabando Ya se te pasó La ronda del carritos Es una gopro x ¿Quién va aquí más? ¿Quién voy yo? Si, dale A ver, yo lo grabaré Espera, voy a subir Va para, Submission ¿Submission? Espera, me dicen Ya, ya Me travese en tu toma Si, me pega ¡Pincho a menso! ¡Pincho a menso! Se ve bien chistoso Cinco vatos siguiéndolo Si, de hecho A ver, dale a tu submisión Ah, ahora que nos grabe este man y vamos todos en cadenita, que nos grabe este man y vamos todos en cadenita al recorrido Depende del recorrido Ah, si verdad, en este no se puede Ahorita hacemos uno para ir en cadena Vas Billy, vas Billy, pon algo Bueno, vamos a poner para hacer un recorrido todos juntos Que no choquemos y ya al rato les aviso Si, allá la usamos para algo Billy Si, llévatela, llévatela, allá la usamos para algo, si Ahorita te ayudo a ver Ahorita te ayudo a cargarla ya O si quieres la cargamos entre los dos al mismo tiempo ¿Quieres Billy? A ver, toma Con ahí Con ahí del... del... del pain A ver si... Mira, hay un tronquito Ayúdame Billy Pero los dos mejor Y los otros ya se lo ven ¿Dónde está? ¿Quieres? Mira, Blan San San Moni Mgal San San El Ichi Daniel ¿Dónde están? Udansisiز terror, ¿ хл憂 y El Ichi y Daniel Está chido Esta chido, nada más que aquí está pesadito Una ordilla Allí hay una negra Ah mira esa negra da team Mira la bata Ah, me va a saltar. No danzas Billy y el Danny. Una, ya hay que meterlo ahí. Si? Allá? Ahí lo metamos una. Dos, tres. Espera, espera, espera. Una, dos. En esta, tres. No vayas. De grau. Está bien feo, feo este paso Billy. No, el apasto. No, pero si está en corto. Tira, si está en corto. Toma Prince. a ver llegué a ver bros gopro no eres un cremoso eres un cremoso ya me quité saludazo me quité mira ya me agarró uyy pues que pasi hay pecho cremoso jajajajajajaj Este no habia venido, Logan. Dile algo al peee. Es que no me gusta peee. No mames. Ahí esta. ¿Cómo la ves? A poche. A poche. Yo creo que tu si la das. Yo tengo mucho poche. Yo tengo menos que tu. Uff. Ahí esta con uno. ¿Estara yendo a punch? A ver. Uy. Equipo. Aguanta de afuera. Aguanta de afuera. Ni el peee. Aguanta de afuera. Entonces pues ya vamos de regreso con las colchonetas todos destruidos Yo triqueé medio chido Entonces pues ya ni sé si va a salir vlog La verdad no creo pero si salió pues ya